¿Promover? Dios les bendiga, un saludo cariñoso desde Barcelona, España. Hoy queremos hablarles de algo muy importante. ¿Sabes qué es la ideología de género? La ideología de género, tal como su nombre indica, es una idea, no tiene un fundamento biológico. Considera que nuestro género, masculino y femenino, es producto de la influencia del entorno social y familiar. Vemos que esta idea se ha levantado con fuerza con nuestros hijos, intentando manipular sus mentes, diciéndoles que no nacen ni hombres ni mujeres, sino con sexo neutro, con el fin de hacerles creer que la sexualidad no la definen los rasgos biológicos, sino que esto puede variar de tal manera que cada uno tenga derecho a elegir a su gusto por el tiempo que quiera el género sexual que más le guste. Esta ideología culpa a la sociedad y a los padres por obligar a los niños a ser niños y a las niñas a ser niñas. Ellos llaman a esto un problema y tratan de solucionarlo anulando cualquier diferencia entre ellos, tanto biológica como psicológica. ¿Y cómo hacen esto? Sencillo, no usan armas, sino la manipulación y el engaño utilizando los medios de comunicación y el sistema educativo para implantar su falsa y destructiva enseñanza. Pero, ¿qué es exactamente lo que busca esta ideología? Primero, busca una falsa igualdad entre hombres y mujeres, confundiendo a los niños sobre su propio sexo. Segundo, promover la homosexualidad, la bisexualidad y toda la agenda LGTB. Tercero, busca transmitir que todos tenemos el derecho a experimentar el placer sexual, sin necesidad de generar cualquier vínculo afectuoso. No podemos permitir que enseñen esto a nuestros hijos. De lo contrario, ¿dónde quedará la inocencia, el pudor, el amor propio? ¿Dónde quedarán los valores y principios si no nos unimos en contra de esta agresión a la niñez? Si dejamos que esto avance, ¿en qué mundo crecerán nuestras futuras generaciones? Escucha bien. Y ahora que ya sabes en lo que consiste realmente la ideología de género, ¿estás dispuesto a levantarte contra esta ideología o piensas quedarte de brazos cruzados mientras dañan la inocencia, no solo de nuestros hijos, sino de cada niño del mundo? ¿Dejarás que otros eduquen a tus hijos? ¿Sabías que gobiernos y organizaciones a nivel mundial, como la ONU, UNESCO, OMS, UNICEF y otras más, promueven la ideología de género y la sexualidad liberal, lo cual pretende destruir a nuestros niños? Esta ideología es defendida por quienes tratan de justificar su modo de vida, desordenado, pecaminoso y contra todo principio moral y espiritual. La Iglesia de Cristo se opone rotundamente a la ideología de género y defendemos el modelo de familia creado por Dios, base de la sociedad y de la vida. Estamos unidas para enviar un mensaje claro y contundente. Nuestros niños son de Dios y hoy nos ponemos en pie por ellos. Radio Postreros Tiempos Defendiendo la sana doctrina y bendiciendo tu vida En la radio de los últimos tiempos En la radio de los últimos tiempos Es muy raro encontrar iglesias que practiquen lo que predican. Si estás escuchando esta transmisión es porque usted defiende la sana doctrina. La sana doctrina Estás en sintonía de Radio Postreros Tiempos Defendiendo la sana doctrina Resistencia al libertinaje es obediencia a Dios Resistir al diablo y de vosotros huirá Resistir al diablo y de vosotros huirá Bendito Dios, Dios te bendiga Dios te guarde en esta preciosa hora Tomando este espacio radial Bendito Dios, Dios bendiga a nuestro hermano Carlos Quiñones Dios bendiga los programadores de este ministerio Alabados y al nombre del Señor Cada hermano, cada amigo, pastores que nos están escuchando En esta preciosa hora Mis saludos, bendito Dios de este servidor El hermano Paul Méndez Le damos gracias al Señor Bendito Dios por este ministerio Que Dios puso, ¿verdad? En las manos de cada uno de nosotros Programadores que estamos En este ministerio día tras día Y le damos gracias a Dios Por cada uno de ustedes También que nos escriben, que nos llaman Alabado en nombre del Señor Que nos dejan saber que están ahí escuchándonos Mis saludos, Dios les bendiga Dios les guarde Alabado en nombre de Jesús Y a Dios sea toda la gloria y la honra Amén Así que saludándoles, bendito Dios en esta preciosa hora Busquemos siempre de Dios Porque los tiempos que estamos viviendo Gloria a Dios Son caóticos Son feos, feos, feos Hasta el pecador está diciendo Que el mundo se va a acabar Que el tiempo que tú y yo estamos viviendo Es difícil Ahora, usted supo la noticia Bendito Dios La noticia de que están diciendo por ahí Que van a prohibir la venta de balloons Estos son las bombas que usan para los cumpleaños ¿Verdad? Gloria a Dios Las bombas que celebran los cumpleaños Bendito el nombre de Jesucristo Los niños y todo eso ¿Sabes qué? También quieren que usted no le ponga el sexo al niño cuando nazca Que eso le toca al niño cuando tenga 11 años en adelante Ellos no quieren Cuando digo ellos Estoy hablando de los liberales De esta gente que están en contra de la palabra de Dios Estoy hablando de los liberales que están a favor de los homosexuales De aquellos que apoyan el movimiento LGBT PQ Bendito el nombre del Señor Y siguen añadiendole letras La P de pedofilia Y entre otros Bendito el nombre del Señor Cosas que usted y yo Bendito Dios Las tratamos como normal Y bíblicas Para ellos son anormales Bendito el nombre de Jesús Para ellos son cosas que Extremistas Bendito Dios Y quieren que los niños Escojan su propio sexo A una edad de 11 años en adelante O sea No quieren Que usted le ponga El sexo a su niño Si nace varón O nace hembra Que eso es una decisión Que el niño toma A su cierta edad Y otras cosas que quieren ellos Que la gente no haga Es el gender reveal party Una fiestecita que le hacen A las damas Cuando están en cinta Bendito el nombre de Jesús Sabe que le hacen el baby shower ¿Verdad? El baby shower Una fiestecita entre familias y amistades Para Regalar Cosas para el niño Ahora La otra fiestecita Es el gender reveal Que le dejan saber A el papá O a la mamá Y a la familia Y a los amigos Si es varón O hembra También Ellos quieren Anular Esas fiestas Porque El que decide Si es varón O hembra Supuestamente Dicen ellos Es El niño O la niña Depende como ellos se sientan Esta gente Han llegado A una A una etapa Tan diabólica Bendito el nombre de Jesús Tan Inhumana Tan Antibíblica Bendito el nombre Poderoso de Jesucristo Que es algo Hermano Que hay que ponerle Un pare A esto Bueno Te dejaste Quitar Los sorbetos Ahora La gente Las bolsas Plásticas También Las están Quitando De las tiendas Te dan una bolsa De papel Y cuando tú Llevas Una cosa Como una leche Eh Productos Como Alguna ¿Verdad? Algo Líquido Frío Que suda Y vas de camino A la casa Esa bolsa de papel Se te rompe Y cae la comida Al piso Los productos Se arraman Al piso Eh Y están dejando Bendito el nombre Del señor Se acuerda Cuando también Eh Comenzaron a Bueno Según ellos El plástico Pues Se ve que llega Al mar Y contamina Bendito el nombre Del señor Pero aquí No es el problema El plástico Es las personas Bendito Dios Deben de Educarse Y la basura El reciclaje Y todo esto Amigo hermano Que me escucha A esto Hay que Pararle Como decimos En Puerto Rico El caballito A esta gente Hay que pararle El caballito Porque imagínese usted Bendito el nombre Del señor Que le den auge Y todo el mundo Apoye todo esto ¿A dónde Vamos a parar? Alabado Si al nombre Del señor No se están Metiendo Esta gente Y este movimiento LGBT En las escuelas Y en el gobierno Bendito el nombre Poderoso de Jesús Gloria a Dios Por los Los que se están Levantando en contra Los que están Llegando a estas marchas Alabado en nombre Del señor Yo transmití La marcha Que hubo aquí En Boston La primera marcha Stray Parade Una parada De hombres Y mujeres Conservadores Alabado En nombre de Jesucristo Y ahí había gente Hasta repartiendo Tratado Este servidor Era uno de ellos Hablando de la palabra Del señor Buscando Almas Para Cristo Alabado Si en nombre Poderoso De Jesús De Jesús Hablé con ciertas personas Algunos managers Algunas personas Bendito Dios También dueños De negocios Para que Estén pendientes Y el año Que viene Digan presente A estas Paradas De padres Y madres Gente Bendito en nombre Del señor Que es como Dios lo manda En la Biblia Varón Y hembra Los creó Alabado Si en nombre De Jesucristo Y este anuncio Lo vamos a continuar No sé cuántas personas Lo han escuchado Un anuncio Que lleva muchos años Aquí en Postreros Tiempo Bendito en nombre Del señor Donde estas madres Alabado En nombre Del señor Están Haciéndole la guerra No al Movimiento LGBT Sino Al mismo Satanás Que el señor Los reprenda ¿Sabes que es La ideología De género? La ideología De género Tal como Su nombre Indica Es una idea No tiene Un fundamento Biológico Considera Que nuestro género Masculino Y femenino Es producto De la influencia Del entorno Social Y familiar Vemos que esta idea Se ha levantado Con fuerza Con nuestros hijos Intentando manipular Sus mentes Diciéndoles Que no nacen Ni hombres Ni mujeres Manipular sus mentes Dice Y esto es lo que Se ha metido En las escuelas Y en el gobierno Sino que esto Puede variar De tal manera Que cada uno Tenga derecho A elegir A su gusto Por el tiempo Que quiera El género sexual Que más le gusta Por el tiempo Que quiera Esta ideología Culpa a la sociedad Y a los padres Por obligar a los niños A ser niños Y a las niñas A ser niñas O sea Ellos le echan la culpa A los padres Dice aquí Esta dama Y estas mujeres Están Peleando en contra De ellos Tanto así Que también Hay maestros Y maestras Que han dejado Y yo transmití No es por hablarlo Y decirlo Tengo pruebas Yo transmití Un testimonio De una maestra Que cuando ella Supo que La ideología De género Y esta Estas personas Bendito Dios La cual nosotros No odiamos Que esto quede claro Alabado sea el nombre Del Señor Queremos que ellos Cambien ese estilo De vida Que vengan a Cristo Alabado el nombre Del Señor Porque ellos también Están junto al camino Nosotros también Estuvimos junto al camino Y sabes que Vimos a Jesucristo Alabado Dios Supimos de nuestro Señor Jesucristo Nos arrepentimos De nuestros pecados De la borrachera De las drogas Del alcohol Bendito Dios Y estamos hoy En un camino diferente En un camino Que nos lleva Hacia la eternidad Alabado sea el nombre Del Señor Nosotros No odiamos Las lesbianas Ni los homosexuales Ni otras Ni los transgéneros Bendito el nombre Del Señor Los que se cambian De hombre a mujer Transsexuales Y todo esto Cristo te ama Estamos aquí Hablándole a las naciones Estamos aquí Hablándole Internacionalmente Donde quiera Que se encuentren Y nos han escuchado Muchos de ellos Han confesado Bendito el nombre De Jesucristo Y escuchan Radio postreros Tiempo Y saben que aquí Nosotros los tratamos Por la Biblia Por la palabra Bendito Dios Y queremos que ellos Cambien ese estilo De vida Que se conviertan Se arrepientan Y se conviertan Al Señor Alabado Dios Porque lo que Tú estás haciendo En oculto Tenlo por seguro Que hay cristianos También que están Viviendo una doble vida Y están haciendo Cosas ocultas Dios las va a sacar A la luz Dios te va a poner En vergüenza Te digo en esta hora En el nombre Poderoso de Jesús Si no cambia Ese estilo De vida La fornicación El adulterio También que se encuentra En las iglesias Alabado sea el nombre Del Señor Sabes que tú Estás puesta Estás puesto Junto al camino Alabado en nombre Del Señor Y ese es el tema Esta noche Así que no te vaya No cambie de canal Bendito Dios Para que escuche Esta predicación Junto al camino Y sabes que Los niños Son de Cristo Cuando el diablo Demonio Cuando la humanidad Cuando El hombre O la mujer Trata de Dañarle La vida A una criatura Como decir Un niño Inocente Tenlo por seguro Que Dios va a defender A ese niño Tenlo por seguro Que el ángel De Jehová Que acampa Alrededor Mira Que temen a Dios Dios va a defender A esos niños Esos niños También tienen Un ángel Asignado Alabado sea El nombre del Señor Y todos aquellos Que Intenten O le hagan daño A un inocente Bendito Dios Que más inocente Que Cristo Que la sangre Que el derramó En la cruz del Calvario El va a defenderlo Personalmente A todos estos niños Y no solamente A los niños Sino que A los creyentes También A los discípulos Que están buscándole Día y noche Para nosotros Hay una protección Divina Para nosotros Hay una justicia Divina Alabado sea El nombre del Señor Para nosotros Hay una bendición Divina Alabado sea El nombre del Señor Y estamos viviendo En unos tiempos Que si no Como decimos En Puerto Rico No espuelamos bien A nuestros hijos Y a nuestras hijas Alabado sea El nombre de Jesús A nuestros niños A nuestras niñas Mira Tenlo por seguro Que algún muchachito Corrupto Con una mente Corrupta Y enferma En la escuela Con unos padres Corruptos Pecadores Que no le temen A Dios Te van A dañar A esos muchachos Las escuelas públicas Bendito Dios Están peor Que un punto De droga Y en palabras Puerto Riqueñas Te lo digo Las escuelas Y los colegios Bendito el nombre Del Señor Donde quieren Y se están metiendo En los sitios Hablar De cosas Que Dios No aprueba Y estos muchachos De los colegios Hoy día Están levantando Leyes Y están viniendo Con ideas diabólicas Hacia el gobierno Bendito el nombre Del Señor Gloria a Dios Por emisoras Como esta Gloria a Dios Por los conservadores Bendito el nombre Del Señor En las iglesias Pastores Que están hablando La verdad Aunque Le tumben El cuello Le tumben La cabeza Aunque los maten Porque sabes que Le tememos A Jehová De los ejércitos Al que mata El cuerpo Y el alma En el infierno Bendito el nombre Del Señor A ese si Le tenemos Temor Respeto Por eso Seguimos viviendo Una vida Agradable A Dios Y no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios Amén Hay gente que se avergüenza Decir que son cristianos Y están ahí Junto al camino También Abre los ojos Oíste Como hizo Bartimeo Abre los ojos Que Jesucristo Todavía está pasando Por aquí Por aquí Está pasando Todavía El rubio De Galilea Como dice El corito El rubio De Galilea Pasando Va El rubio De Galilea Pasando Está Deja lo que te toque Deja lo que te toque Deja lo que te toque Y recibe La bendición En esta noche Recibe La bendición Tú estás Junto al camino No les haga el caso Al mundo Porque el mundo va Por un precipicio Va cayendo el mundo Y las cosas del mundo Por un precipicio Están todos ciegos Como estuvo Bartimeo Y no siguen a Jesús ¿Sabes qué? Es tiempo De que usted Y yo Usted Y yo Sigamos Caminando Y dando Testimonio De la grandeza Que Jesucristo Está haciendo Si mucha gente Mira El mundo Conoce El mundo Conoce Del maestro El mundo Conoce De aquel Que es fiel Y verdadero El mundo Conoce a Jesucristo Los testigos De Jehová También conocen De Jesucristo Los ateos Pues no No lo quieren Los del Buda Los chinos Los japoneses Alabado En nombre Del Señor Los árabes Bendito En nombre De Jesús Muchos De ellos Se han convertido Han recibido A Jesucristo Cuando antes Eran musulmanes Bendito Dios Alabado En nombre De Jesús Se levantan Y buscan De Cristo Alabado Dios Porque es que Dios Se les revela Y son nuestras Oraciones Son mis oraciones Hacia ti Inconverso Son mis oraciones Hacia ti Pecador Que lo que piensas En el ron La cerveza Y las fiestas Mundanas Y en pasarla Bien O en el dinero O te pasas Mirando La cuenta Del banco A través De la internet En tu casa Cuanto tengo Cuanto tengo Cuanto tengo Fíjate que no tienes Nada Si te mueres Ahora mismo Porque nada De eso Te lo vas a llevar Al cielo Ni las casas Ni las propiedades Ni los carros Ni el dinero Bendito el nombre Poderoso De Jesús Y sabe que Esta misma noche Pueden venir Por tu alma Bendito Dios Y si no tienes A Jesús Mira Sabe que Que esto es una ley Es una ley Que el hombre Nazca Y muera Y vaya delante De la presencia De Dios A darle cuenta Por lo que hizo Mientras estuvo Aquí en la tierra Y nosotros Podemos hacer Buenas obras Wow Tremendo Bendito Dios Por más dinero Que tengas Por tantas Obras Que haga ¿Sabes qué? Hay algo Que se llama Fe Y eso Le falta A muchos Millonarios También La obediencia Alabado Dios Y con ello Un conjunto De cosas Alabado En nombre Del Señor Orar Buscar presencia De Dios Ganarte Otras almas Que esto A ti No te dé Vergüenza Porque si Todo hace Todo esto Y te da Vergüenza Del evangelio De Jesucristo Y no das Testimonios De él ¿Sabes qué? Cuando llegues Allá delante De la presencia De Dios Pues Jesucristo También se avergonzará De nosotros Si no Hacemos la voluntad De él Si nosotros Nos avergonzamos De esto Alabado Como muchos cristianos Hermanos Muchos cristianos En los trabajos Muchos cristianos En las escuelas En el hospital En la calle Bendito Bendito el nombre Del señor En la universidad En el colegio Alabado Dios Que le da Vergüenza Y ellos Están junto Al camino También Vamos a comenzar La predicación Y la lectura Bíblica En esta hora Dios te bendiga Tema Junto Al camino Bendito Dios Y vamos a estar Leyendo En tres Versiones Tres concordancias Mateo Marcos Y Lucas Bendito el nombre Del señor Para que usted vea Que cuando Se cocina Se le echa Todos los condimentos Aleluya Si te falta Un poco de sal O algo De los condimentos Que tiene que echarle A la comida Sabe que no te va a saber Igual No Sabe La comida Igual Alabado Dios Si le echa Más agua Menos agua Bendito Dios Pues la palabra Del señor En este alimento Espiritual Nosotros Tenemos que Escudriñar La palabra Bendito el nombre Del señor Tenemos que Aquí yo tengo Mira La biblia Del oso Y con esto También confirmé Yo Perdón Confirmé Yo Que lo que decía Lucas Está escrito Aquí 500 Años Antes Bendito Dios Cuando Martín Lutero Comenzó a escribir Bendito el nombre Poderoso De Jesucristo Y a interpretarlas En otras lenguas Gloria a Dios Y a repartir Biblias Por todo el mundo Aleluya Nos llegó a nosotros La biblia Del oso Hace 500 Años Atrás O más Porque los años Siguen pasando Bendito el nombre De Jesucristo Amén Aprenda usted Vamos a escudriñar La palabra Lea Métase de lleno Gloria a Dios Ártese Póngase gordito Espiritual Aleluya En vez de gordito Físicamente Santo de Israel Amén Vamos a predicar Aquí junto Al camino Gloria a Dios Y no tengo mucho Escrito Aquí lo que hay Son tres Libros Donde nosotros Vamos a estar leyendo Como pueden ver Ahí en pantalla Alabado sea El nombre del Señor Gloria a Dios Amén Y vamos a comenzar Vamos a comenzar leyendo Vamos a Mateo Capítulo 20 Y eso es lo que estoy leyendo aquí Mateo capítulo 20 Bendito el nombre del Señor Y vamos a ver la diferencia Gloria a Dios De esta palabra Que hay Gloria a Dios Vamos a leer también En Marcos Y en Lucas Terminamos con Lucas Alabado el nombre del Señor Gloria a Dios Y leemos la palabra En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Así que Buscamos en Gloria a Dios Mateo capítulo 20 Ya lo tengo por aquí Gloria a Dios Y será bueno que usted Si tiene una Biblia por ahí Nos siga A través de la palabra Gloria a Dios Damos gracia al Señor En esta hora Bendito Dios Mateo capítulo 20 Gloria a Dios Dice la palabra del Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Un verso Vamos con el verso Este es el verso 29 20 29 Mateo capítulo 20 Verso 29 Y le he dado el tiempo suficiente Para que así también me sigan A través de la Biblia Gloria a Dios Tuve un amigo Ya él no está Falleció Y cuando él comenzó A leer la Biblia Que llegamos allí A dar lectura De la palabra Él pensaba Que la Biblia Se buscaba Por página O sea La página 501 Que número Tú estás leyendo Así hermano Así hermano Que me escucha Hay gente Allá afuera Que tienen una Biblia En su casa Bendito el nombre Del Señor Y no saben Cómo buscar En ella Por eso Dios Nos envía A nosotros A los que Sabemos un poquito Bendito el nombre Del Señor A enseñarle a aquellos Que tienen una Biblia Pero nunca La abren Nunca la leen No saben Ni cómo Buscar en ella Y sepa Que esto No se busca Por página Como si fuera Un libro Común y corriente Esta es la palabra Del Señor Aquí nos vamos Por capítulos Y versos Libros La Biblia Es un conjunto De libros Y vamos a estar Leyendo en el libro De Mateo Y vamos al capítulo 20 Bendito Dios Aquellos que me están Escuchando Dios Conoce Y el Espíritu Porque estoy dando Este testimonio Puede que haya Personas que me están Escuchando en esta hora Y no saben Buscar en la Biblia O leer Y están Escuchando Están pendientes Dios te bendiga Amén Estamos aquí contigo Para ayudarte en todo Gloria a Dios Y el tema Es junto al camino Amén Y en la Biblia dice Dos ciegos reciben La vista Alabado Dios Leemos el 29 En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dice Al salir ellos De Jericó Le seguía Una gran multitud Estamos hablando De personas Que seguían A Jesucristo Y dos ciegos Que estaban Sentados Junto al camino Cuando oyeron Que Jesús Pasaba Clamaron Diciendo Señor Hijo de David Ten misericordia De nosotros Y la gente Les reprendió Para que callasen Pero ellos Clamaban Más Diciendo Señor Hijo de David Ten misericordia De nosotros Padre Amado Dios Todopoderoso En esta hora Vengo delante De tu presencia Pidiéndote Señor Que me guíes A través de tu palabra Que unja mis labios De barro Para predicar Señor Tu palabra En esta hora Con denuedo Obra Señor De manera especial Y glorifícate A través de tu Espíritu Santo En mi vida Y en la vida De cada hermano Cada amigo Que nos está escuchando En esta hora Familiares Padre amado Ayúdanos Señor A buscar tu presencia Día y noche En el nombre Poderoso De Jesucristo Amén Y amén Gloria A Dios Dos ciegos Junto al camino Alabado En nombre del Señor Vamos a ponerle A ese camino Bendito En nombre Del Señor El planeta Tierra La tierra La tierra Bendito En nombre Del Señor Te lleva Por diferentes Caminos Las calles Bendito En nombre Del Señor Te lleva Tanto Para el norte Sur Este Oeste Alabado En nombre Del Señor Diferentes Caminos Bendito Dios La vida Tiene También Diferentes Caminos Bendito En nombre Del Señor Ahora El único Camino A la verdad Y a la vida Lo encontramos En Jesús Bendito En nombre Del Señor Yo no puedo Decir Que estoy Diciendo La verdad Cuando yo No vivo En la verdad Cuando yo No vivo En Cristo Cuando yo No vivo En el camino Alabado En nombre Del Señor Gloria a Dios No puedo Decir Que estoy En el verdadero Camino Si yo No vivo En Cristo Jesús Señor Nuestro Alabado Si al nombre Del Señor Dios Bendiga A mi madre Bendito Dios Mis hermanos Mi padre Mi esposa Mis hijas Gloria a Dios Que siempre Tenemos Verdad Esa comunicación Tan linda Gloria a Dios Y estamos siempre Pendientes Orando Los unos Por otros Tanto así Con nuestros Hermanos En Cristo Gloria a Dios Mis oraciones Y mi saludo A cada uno De ustedes Gloria a Dios Continuamos Y estamos predicando Bajo el tema Junto Al camino Alabado Dios Bendito En nombre Del Señor Pues estos Ciegos Bendito Dios Y dice La palabra Del Señor Que habían Dos de ellos Estaban Sentado Sentado Perdón Allí Mendingando Ellos Estaban allí Bendito En nombre Del Señor Durante El día Completo La gente Los conocía Eran unas Personas Que ya El pueblo Sabían Que Que estaban Haciendo Ellos Allí Y en la Condición Que estos Hombres Se encontraba Bendito El nombre Poderoso De Jesucristo Y sabes Que como Ellos No veían Le preguntaron A la gente Que pasa Porque hermano Porque ellos Podían Escuchar Ellos Podían Escuchar Y con Ese Sentido Que ellos Tenían De Oír Ellos Supieron Que venía Mucha Gente Alabado Si el Nombre Del Señor Pero no Sabía Quien Era Que Era Lo que Estaba Pasando Y sabes Que En Mateo Lo dice De una Manera En Marco Bendito Dios Leyendo También Esa Concordancia Lo dice De otra Y vamos A terminar Con Lucas Alabado Dios Dice Y la Gente Les Reprendió Bendito Dios La Gente Había Mucha Gente Y Los Reprendió A ellos Bendito Dios Como quien Dice No molesten Quédense Callado Pero sabes Que Cuando Tu Necesitas Un Milagro De Parte De Dios Cuando Tu Necesitas Una Bendición De Parte De Dios No Te Quede Callado No Te Quede Callada Hay Que Clamar A Dios Hay Que Bendito Dios Alzar Nuestras Manos Hay Que Buscar Presencia De 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 Dios De De Dios De La Le Volvió A Decir Cállese En La Boca Bendito En Nombre De Jesucristo Y Ellos Hicieron Caso A La Gente No Pues Sabes Que Hay Mucha Gente Que Quiere Que Nosotros Nos Callemos La Boca Que No Hablemos De Dios Ni Una Palabra Porque Les Molesta Las Regiones Las Legiones Perdón De Demonios Que Estas Personas Tienen Los Pecadores Bendito Dios Homosexuales Lesbianas Mucha Gente Allá Fuera En El Mundo Que No Busca De Dios Más Na Que Del Diablo No Quieren Escuchar Bendito El Nombre Del Señor Palabra De Dios Alguna Y Quiere Que Usted Se Calle Y Muchas Veces Son Familiares Nuestros Son Vecinos Nuestros Muchas Veces Son Hijos Hijas Nuestras Bendito El Nombre Poderoso Del Señor Puede Que Sea Mami Papi Bendito El Nombre Del Señor Cállate La Boca Y No Me Hable De Dios Así Se Expresan Estos Demonios Porque Esta Guerra Que Tú Y Yo Tenemos No Es Con Plata El Banco Está Virado Tengo Carro Casa Esposa Hijos Hijas Mire Si no Tienes a Cristo No Tienes Nada Vuelvo Y Digo Y Estos Hombres No Se Quedaron Callados Supieron Y Como Ellos Sabían De Jesucristo Y Que Jesucristo Tenía Misericordia De La Gente Y Los Ciegos Veían Los Los Sordos Bendito El Nombre Del Señor Oían Aquellos Endemoniados Libre En el Nombre De Jesús La Fama De Jesucristo Dice La Palabra Que Corrió Por Toda Judea Por Todo El Mundo Digo Yo Hoy Como Dije Anteriormente Los Chinos Los Japoneses La Rusia Dios Tuvo Que Esparcer Bendito Dios La Gente Que Hablaba De Jesús Los Judíos También Fueron Cautiverio Bendito El Nombre Poderoso Del Señor Muchos En Germany Allí Perdieron La Vida Pero Todos Tienen Un Propósito Bendito El Nombre Del Señor Yo No Me Mando Tú No Te Mandas Si Tú Estás En Cristo A Ti Quien Te Manda Es Dios A Traver De Su Espíritu Santo Alabado El Nombre No Es Como Nosotros Queremos Bendito Dios En Puerto Rico Yo Yo No Hago Lo Que Me Da La Gana Hay Que Hacer Lo Que La Biblia Dice Que Tenemos Que Hacer Bendito El Nombre Del Señor Y Sabe Que Estos Hombres No Se Quedaron Callados Y Comenzaron A Gritar Y A Decirle Hijo De David Ten Misericordia De Nosotros Y Deteniéndose Jesús Los Llamó Y Les Dijo Que Queréis Que Os Haga Y Dios Sabía Él Es Dios Que Estos Hombres Lo Que Querían Eran Recuperar La Vista Y ¿Tú Te Cree Que Dios No Sabe Todas Las Cosas Seguro Que Si Por Eso Yo Te Digo Arrepiéntete En Esta Hora Ante Que Sea Demasiado Tarde Por Eso Yo Te Digo En Esta Preciosa Hora Deja De Hacer Las Cosas Que A Dios No Le Agradan Porque Te Va A Poner En Público Vas A Quedar En La Página De Cheo Como Dicen Puerto Rico Bendito En Nombre Del Señor Hagamos La Voluntad De Dios No La De Nosotros Bendito En Nombre Del Señor Y Muchas Gracias A Los Hermanos ¿Verdad? Que Siempre Están Ahí Apoyando Orando Por Este Servidor Esto No Es Fácil Hermano Yo Trabajé Hoy También Hoy Sábado Tenemos Nuestro Nuestra Labor Gloria a Dios Trabajo Secular Le Pedimos A Dios Fuerza Bendito En Nombre Poderoso De Jesús Para Llegar Aquí Que Nos De Palabra Para Mí Y Para Ti Que Sature Nuestras Vidas Las De Ustedes Las De Vuestra Familia Alabado En Nombre Del Señor Por Eso Hay Que Clamar El Sabe La Necesidad Tuya Pero Hay Que Decírsela El Sabe Tu Necesidad Pero Sabe Que Pídele Y Deteniéndose Jesús Los Llamó Y Les Dijo Que Queréis Que Os Haga Ellos Le Dijeron Señor Que Sean Abierto Nuestros Ojos Y Sabe Que El Mundo Bendito En Nombre Del Señor Estos Dos Hombres Recibieron La Vista Eran Ciegos Pero Poniendo Esto En Lo Espiritual Poniendo Esto En Lo Espiritual Hay Gente Allá Fuera Bendito El Nombre Del Señor Que Están Como Estos Dos Hombres Estaban Estaban Escuche Bien Estaban Porque Ya No Están Así Bendito El Nombre Del Señor Ya No Están Así Y Hay Muchos Cristianos Que Tenían La Vista Bendito El Nombre Del Señor Pero Sabe Que La Vista Espiritual La Tenían Apaga Ciega Ciegos Y Hasta Hasta No Reciben A Jesucristo Y Ellos No Ven Bendito El Nombre Del Señor Que Las Cosas Espirituales Son Tan Reales Como Las Materiales Bendito El Nombre Del Señor Entonces Que Ellos Dejan El Ron Y La Cerveza Cuando Ellos Abren Los Ojos Cuando El Verdadero Cristiano Abre Los Ojos Cuando El Pecador También Abre Los Ojos Se Da Cuenta Que Yo No Puedo Decir Que Yo Soy Cristiano Cuando Todavía Yo Bebo Y Fumo Y Hago Par Y Estoy En Las Drogas Y En El Alcohol Y Está Hablando Del Prójimo Un Chismoso Un Hipócrita Que El Señor Los Reprenda Está Ciego O Ciega Todavía Hasta Que Usted No Ame Verdaderamente A Su Hermano En Cristo Hasta Que Usted No Comience A Caminar Bendito En Nombre De Jesús En El Verdadero Camino Junto Al Camino Alabado Dios Usted Está Ciego Ciega Por Eso Mira Recobre La Vista En Esta Noche Eres Cristiano Tú Dices Que Eres Cristiano Puede Que Sea Un Diácono Un Jiel Copastor Bendito El Nombre Del Señor Hasta Pastores Hay Ciegos Todavía Liberales Compartiendo Con El Mundo Y Con Las Cosas Del Mundo Y Se Constituyen Enemigos De Dios Están Ciegos Todavía Bendito El Nombre Del Señor No Hay Ninguna Diferencia Alabado Si El Nombre Del Señor Están Junto El Camino Pero Todavía Quedaron Ciegos Están Ciegos Alabado El Y en esta hora Te digo Arrepentidos Y convertidos Busca La llenura Del Espíritu Santo Porque ese te va a guiar Verdaderamente A toda verdad Y a toda justicia Junto al camino Alabado Dios Vamos a ver Que nos dice Marcos Capítulo 10 Verso 46 Entonces Vinieron a Jericó Y al salir De Jericó Él Y sus discípulos Los Y sus discípulos Y una gran multitud Bartimeo El Ciego Hijo De Timoteo Aquí lo Hijo de Timéo Perdón Aquí lo Identifica Estaba sentado Junto al Camino Mendingando Dice la palabra Ahí estaba Mirando a ver Quien le daba Algo Y oyendo Que Era Jesús De Jesús Nazareno Oyendo ¿Por qué? Porque se lo Dijeron Él Preguntó Y se lo Dijeron Y eso Lo vemos En Mateo Marco Lo explica Así Y Luca Lo explica Diferente Bendito Dios Y oyendo Que era Jesús Nazareno Se lo Dijeron Comenzó A dar Voces Y a decir Jesús Hijo De David Ten misericordia De mí Y muchos Les reprendían Para que Callase Alabado Si al Nombre Del Señor Jesucristo Bendito El Nombre Del Señor Escuchándolo Entonces Jesús Defendían Deteniéndose Perdón Mandó Llamarle Lo Fueron Y Lo Buscaron Tu Ve Como Explica Aquí En Marcos Bendito El Nombre Del Señor Lo Que No Aprendimos En Mateo Estos Son Tres Concordancias Tres Libros Que Hablan Bendito Dios Algo Parecido O sea Como Que Hay Testigos Como Que Hay Bendito Dios Aquí Una Realidad Una Verdad Cuando Tres Personas Un Juez Los Manda Buscar Bendito El Nombre Del Señor Para Dar Testimonio De Algo Sucedido Y El Juez Los Entrevista Bendito Dios En Tiempo Diferente En Días Diferente En Meses O Años Diferente Y Los Tres Vienen Con La Misma Historia Es Una Historia Verídica Alabado Sea El Nombre Del Señor Por Eso La Verdad Cuando Uno Permanece La Verdad Porque Usted Puede Ir A Donde El Juez Una Persona Usted Solo Y Usted Le Dice Una Historia Al Juez Y El Juez Espera Dos O Tres Meses Para Mandarlo A Buscar De Nuevo Y Usted Viene Con Una Historia Diferente Mintiendo La Primera Y La Segunda Ya Tienen Eso Escrito Ya Tienen Eso Grabado En Audio Y Cuando Ven Que Estas Historias No Concuerdan Lo Meten Preso Por Mentirle A La Justicia Bendito El Nombre Del Señor Pero Cuando Usted Permanece En La Verdad Y Se Acuerda Que Sucedieron Las Cosas Así Bendito El Nombre Del Señor El Juez Va A Decir Estás En Lo Correcto Alabado Si El Nombre Del Señor Porque Mentir La Justicia Es Un Delito Bendito El Nombre del Mentira Delante De Dios Aún Peor Ahí Pierdes Tu Vida Tu Alma Bendito El Nombre De Jesucristo Hay Que Vivir Una Vida Agradable Primero Al Dios Todopoderoso Al Que Mata El Cuerpo Y El Alma Bendito Dios En El Infierno Donde Echa Tu Alma En El Lago De Fuego Donde Allí La Lama Siempre Está Prendía Donde El Fuego Nunca Pierde Bendito El Nombre Del Señor Su Calor Gloria a Dios Continuamos Y Muchos Les Reprendían Bendito Dios Vamos Entonces Al Verso 50 Estamos En Marcos Capítulo 50 Entonces Arrojando Su Capa Se Levantó Y Vino A Jesús Jesucristo Lo Mandó A Buscar Este Hombre Se Levanta Deja Caer Su Capa Se Levantó Y Fue A Donde Jesucristo Respondió Jesús Respondiendo Jesús Le Dijo Que Quieres Que Te Haga Y El Ciego Le Dijo Maestro Que Recobre La Vista Y Jesús Le Dijo Vete Tu Fe Te Ha Salvado Aquí Lo Más Importante Es La Salvación De Tu Alma Amigo Que Me Escucha Y Enseguida Recobró La Vista Y Seguía A Jesús En El Camino Bendito En Nombre Del Señor Historia Similar Verídica Alabado En Nombre Del Señor Mateo Marcos Y Ahora Vamos A Lucas Gloria A Dios Con Estos Últimos Versos Bendito Dios La Historia Similar El Hombre Bendito Dios Clama Jesucristo Ten Misericordia De Mi Bendito Dios Y Leemos El Verso Gloria A Dios En Esta Preciosa Hora Vamos Por Aquí Aleluya Le damos Gracias Al Señor Gloria A Dios Vamos Al Verso Gloria A Dios 42 Ya Que Hemos Leído La Historia Varias Veces El Verso 42 Bendito Dios Dice El 41 ¿Qué Quieres Que Te Haga? Y Él Le Dijo Señor Que Reciba La Vista Jesús Le Dijo Recíbela Tu Fe Te Ha Salvado Y Luego Vio Y Le Seguía Glorificando Después Que Este Hombre Dios Le Devuelve La Vista Comenzó A Alabar A Dios Eso Era Aleluya Gloria A Dios Gloria A Dios Jesús De Nazaret Y Dando Testimonio Hermano Y ¿Sabes Qué? Si Este Hombre Siguió A Jesucristo Fue Salvo La Palabra Lo Dice Tu Fe O Sea Puedes Tener Carro Casa Dinero Buenas Obras Pero La Fe ¿Dónde Queda Tu Fe Tu Fe En Jesucristo Tu Fe En Que Jesús Es El Hijo De Dios Tu Fe En Que Él Te Salvó Con La Sangre Derramada En La Cruz Del Cordero Tu Fe El Que Tiene Que Seguir Creyendo Y Haciendo La Voluntad De Dios Tu Fe Te Salvará Y A Este Hombre Recibió La Vista Y Tu Fe Te Ha Salvado Dice El 42 Y El Verso 43 Dice Y Luego Vio Y Le Seguía Glorificando A Dios Y Todo El Pueblo Escucha Esto Era Lo Que Faltaba Este Testimonio Que Está Dando Lucas Aquí De Jesucristo Y Del Pueblo Que Dice Y Todo El Pueblo Cuando Vio Aquello Que Lo Sucedido Hermano Cuando Vio Que Jesucristo Este Hombre Lo Manda Buscar Ten Misericordia De Mí Jesucristo Lo Manda Buscar Deja Caer La Capa Va Donde Jesucristo Que Quiere Que Te Haga Recibió La Vista Un Milagro Y Todo El Pueblo Dice Aquí Cuando Vio Aquello Dio Alabanza A Dios O Sea Aquello Hermano Y Amigo Que Me Escucha Esa Caravana Que Iba Con Jesucristo Vio Este Milagro Y Comenzó A Darle La Gloria A Dios Fiesta Bendito El Nombre Poderoso Del Señor Esto Está Escrito Hermano Esto Tú Preguntas Por Esto En Israel Y Fue Algo Que Sucedió De Verdad Tú Quieres Recobrar La Vista En Esta Hora Eres Ciego Espiritualmente Bendito El Nombre Del Señor O Física Tú Quieres Recobrar La Vista Ahora Sabes Que Hay Gente Enferma Con Artritis Con Various Con Un Sin Número De Enfermedades Que Están Clamando A Jesucristo Que Les Sane Gente Que Se Muere Bendito El Nombre Del Señor Pidiéndole A Dios Que Se Sane Y Dios Que Se Haga La Voluntar De Dios Siempre En Nuestra Vida Hermano Es Lo Que Hay Que Decir Si Le Pedimos Salud A Dios Le Pedimos A Dios Que Nos Sane Que Nos Cuide Que Nos Guarde Que Nos Libre Bendito El Nombre Del Señor De Los Celos De Las Envidias De La Gente Todo Eso Todo El Daño Que El Diablo Quiere Causarnos Que Nos Guarde Pero Más Que Verá Que Nos Salve De Este Mundo Pecaminoso De Este Mundo Que No Quiere Nada Con Dios Alabado Si En Nombre De Jesús Busquemos De Cristo No Hay Más Nada Busquemos Del Señor Tengamos Fe Llámale Como Hizo Partimeo Habían Dos Allí Dos Ciegos Y La Palabra Identifica Partimeo Y El Padre De Para Que Pregunte Si Quiere Por Él Allá En Israel Bendito El Nombre Del Señor Aquellos Ateos Aquellos Que No Creen En La Palabra Y En Los Milagros Que Dios Ha Hecho Dios Todavía Se Mueve A Favor Tuyo Y Él Quiere Salvar Tu Alma Alábalo Glorifica Dios Como Este Pueblo Y Esta Multitud Que Seguía Jesucristo Al Ver Este Milagro Daban Voces Como Ellos También Decían Hijo De David Ten Misericordia De Mí Dios Es Bueno Y Para Siempre Su Misericordia Para Siempre Su Misericordia La Misericordia Que Dios Tuvo Con Estos Hombres La Ha Tenido Con Muchos Más Hombres Después De Su Muerte La Cruz Del Calvario Dios Te Bendiga Dios Te Guarda Hasta Aquí Me ha Dado El Señor Visítanos Postrerostiempo punto O R Déjanos Un Comentario Ahí Tenemos Bendito Dios También Como Comunicarte Con Nosotros Contacto Aroba Postrerostiempo Punto O R Bendito En Nombre Del Señor Oramos Por Nuestra Familia Oramos Por Los Enfermos Por Los Ciegos Tanto Espiritualmente Como Físicamente Padre Celestial He Predicado Tu Palabra Señor Yo Te Pido Señor Por Este Pueblo Que Está Escuchando Aquellos Que Nos Están Viendo Padre Amado Yo Te Pido Señor Que Tú Te Glorifiques De Manera Especial Toca Aquellos Padre Celestial Que Están En Pecado Llámalo Revélate Homosexuales Lesbianas Transsexuales Aquellos Que No Creen En Ti Aquellos Que Odian Escuchar Tu Palabra Yo Te Pido Señor Que Te Glorifiques De Manera Especial Y Tengas Misericordia De Cada Uno De Ellos Que Si Alguno Viendo Este Video Se Arrepientan Y Vengan Llorando Delante De Tu Presencia Pidiéndote Perdón Jesucristo Que El Rocío De Tu Sangre Aquella Derramada En La Cruz Del Calvario Señor Cubra De La Cabeza Los Pies Y Vengan Arrepentidos Delante De Tu Presencia Haciendo Esta Oración Si Estás Arrepentido Arrepentida Esta Es La Oración De Fe Que Escribe Tu Nombre En El Libro De La Vida Dile Padre Celestial Vengo Delante De Tu Presencia Pidiéndote Perdón Yo Creo Que Jesucristo Derramó Su Sangre Inocente En La Cruz Del Calvario Y Que Es Tu Hijo Allí Murió Y Resucitó Al Tercer Día Cumpliéndose Padre Celestial Así Tu Palabra Señor Te Pido Que Escriba Mi Nombre En El Libro De La Vida Y Que Me Bautice Con Tu Espíritu Santo Y Fuego Te Doy Gracias Señor Por Salvarme Por La Sangre Del Cordero Que Quita El Pecado Del Mundo Ayúdame Señor A Caminar Bien Delante De Tu Presencia Día Y Noche Guárdame Glorifícate En Mi Vida Y Guíame A Toda Verdad Y A Toda Justicia Amén Y Amén Suscríbete A Nuestro Canal En Youtube Está Pendiente Pulsa La Campanita Para Que También Reciba Notificaciones De Cuando Subimos Un Video O Estamos En Vivo En Vivo Nos Puedes Ver 24 7 Música Predicación Testimonio En Postreros Tiempos Punto O RG Dios Te Bendiga Dios Te Guarda Y Saludamos Aquellos Amigos Que Nos En La Calle Que Nos En El Trabajo Dios Les Bendiga Dios Les Guarde Dios Bendiga A Los Pastores Locales Y Aquellos Que Nos Están Escuchando Internacionalmente Muy Buenas Noches Dios Les Bendiga Postreros Tiempos Punto O RG Amén Trabajo 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 Trabajo